y hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo directo de free fight mi gente bueno mi gente hoy vamos a jugar unas partidas para jugar clasificatoria vamos a ver como nos va el dia de hoy esperemos que nos vaya bien aunque bueno vamos a ver vamos a ver vamos a darle como es vamos a darle como es porque el dia de ayer estaban reagresivos la gente estaba reagresiva loco vamos a ver si subimos a platino 4 porque en verdad que estamos manquisimos estamos re mancos vamos a ver como nos va el dia de hoy vamos a darle scratch vamos a darle vamos a darle bueno no fuimos no fuimos ah no vamos a calentar vamos vamos primero a calentar en unas partidas de clasificatoria de escuadra unas partidas de escuadra vamos a calentar primero vamos a calentar primero vamos a calentar vamos a calentar a ver mandemoslo asi mandemos el asi uis vamos crack vamos crack vamos a ver como nos va loco vamos a ver como nos va bueno muchas gracias a todos los que estan siguiendo desde facebook desde youtube desde bujack desde diferentes plataformas muchas gracias muchas bendiciones vamos a ver como nos va en las partidas les voy a meter Uy, loco No, no, no Pero si no se puede Uy, se me va a meter Toda la cabeza Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, démosle la idea del brother Démosle la idea del brother Aparentemente Ay, loca Me arde con esto Aparentemente No Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, loco Parse, ese mami me bajó re feo ahora ratito Loco, pero ¿dónde están? Ah, estos maricas ¿Qué espalderas? Bueno, no pasa nada Aquí no importa bajar Mi clasificatoria menos Aparentemente Ay, ahí tiene por camperos No, pero a ver, a ver, a ver Esta pista vamos a ir con esta Bueno, ahí nomás Espérate, yo voy a configurar aquí una cosita Bueno Ay, ahí hay una arma Pero no está chingada No me devuelvo Bueno, vamos a remontar esta monta Ese compa ya está muerto Solo que no le ha avisado ¿De quién puede? ¿De quién puede? ¿De dónde está? ¿De quién puede? ¿De dónde está? Uy, qué buena ese loco, eh Buena, buena, vale, vale, vale Ay, no, bueno Vamos a ir con eso Hola, mi amor Hola Ay, aviantos Aviantos, aviantos No pasa nada No pasa nada Que buena Vamos, vamos Puedes, tú puedes, bro Está arriba Uy, no, no Vale, vale, no pasa nada Se tumbó con la zona que empezó Que buena Que buena, loco Ay, vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada, loco No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero, no, no pasa nada No pasa nada Sí, vámonos Sí, vámonos bueno, perdacaba, perdacaba ay, joder, buena banda ay, joder, pucha, tengo una falla aquí en el portátil tengo, paseo, paseo problemas en el portátil bueno, no pasa nada, no pasa nada si se puede, bro, si se puede estamos manquísimos bueno, la gente está re dura bueno, siempre he sido malo pero vamos a ver qué se puede hacer pucha, no, 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 ahhh, perro Venga párame perrito Buena vez se cayó Mátalo Se tiró atrás mío la hueva Que hueva Ah ese no es este amigo Está atrás la garbimba Se quedó encerrado la bestia Uy buena Vale bro Vale Vale Papi Buena papi Buena papis Tengo un problema aquí grande Con este portátil Bueno regresemos No hice nada No hice un carajo Explorar Cerrar 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 Aquí Ay Tengo un problema aquí feo A ver a ver Yo soluciono este problema Y seguimos aquí Desconectar Y volver a conectar Bueno A ver espérenme un momentico Espérenme un momentico ¿Estás jugando eh? Vea aquí me invitaron Ya listo Ya como que ya Como que ya se solucionó el problema Vamos a ver si va Volver a cargar Y volver a cargar Aquí también Eso Bueno 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 Ahorita si Ahorita si Creo que ya Creo que ya Solucionamos ese problemita Eso creo Eso parece Eso parece Eso parece Vamos a ver que hay por aquí Vamos a ver Ah si si Ahí está el Thanos Vamos a ver si acepta el viejo Thanos Vamos a ver si acepta el viejo Thanos Bueno muchas gracias A todos los que están conectándose Desde diferentes plataformas Como YouTube Facebook Desde Bujak Muchas gracias Muchas bendiciones a todos ustedes Gracias brothers Por estar ahí Conectados Con el árabe Bueno Este menos No 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 acepto Vámonos Aquí hay que ver Ay loco Loco Y nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Vamos a ver Arno 1st 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 Asómate casi lo bajan allá arriba vamos a coger esto es una de mis mejores armas ya saliste de trabajar, no? no chula, porque no estoy trabajando en pocas colores bueno porque me aparece ese pin en a verno aparece ese pin lejisimo no pasa nada, no pasa nada uy, vengan a quitarle a poco no pasa nada y 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 no 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 me mataron y y y y y y y y y en la cara que me les estoy burlando en la cara ay por qué pasó por sí por sí Ay, puta Pero ve, lleguenle, lleguenle No, la... Ah, es que verga Ve, y el otro Ay, al otro ya lo habían matado Ah, se quedó sin internet Se quedó sin internet Sí, no, se cantó Le hicieron bien Ay, loco, qué pereza, loco Vamos a ganar Aperté mi arma Vamos con esta fama Cue puta, pero por qué tengo el internet tan alta Es que hay un poco de gente también conectada Bueno, vamos con esta Ay, qué monos Ay, loco, tengo el internet en AMERDE Pero corre como si estuviera normal Espero que no se me bugue el daño Ay, voy a putarse en acá Sí, qué monos ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Tiene miedo Vea, tiene todo Lleva una, tiene todo Vea Gracias. 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 La gente siempre viene por acá, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se vienen por acá estos blancos brutos. Bueno, por aquí no vienen a ellas. Vamos a ver si se vienen por acá estos blancos brutos. Bueno, muchas gracias a todos los que están siguiendo este nuevo canal. En estos días estaremos dando regalos a todos los suscriptores. Así que pendientes, Claudia. Y si no estás suscrito, suscríbete para que puedas llevarte unos premios. Así que pendientes, pendientes, brothers. Bueno, vamos a darle una clase. Veo a jugar en clasificatoria. A ver, vamos a invitar a Oksuko que está por aquí. Oksuko. Esta, ahorita me comienza a insultar. No, ya está aquí No, ya está toLSON Pero no lo va a apretar En dos ¡¡Ella va a ser! ¡Ay no! ¡Mas! ¡Potranka vieja! Yo sabía Yo sabía que iba a gritar Estaba la angaduta Bueno, papi, ya sabe A pararse duro, papi, que vamos a jugar es durísimo Carepo, trenca esta, loco Bueno, vamos a darle en dúo Vamos a darle en dúo con este men Este men se para Bueno, se paraba, no sé si se estará parando duro ahorita A ver qué pasa Vamos a ver cómo nos va con el viejo pene Marihuana Marihuanero 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 Pero no puedo hablar, no puedo hablar marica Chupacola No te puedo hablar ahorita Bueno, vamos a verlo Bueno, papi, ahí le voy Papi, a la TC donde siempre vamos a caer en los viejos tiempos de la TC con el viejo pene, el petaquil Ay, loco, pero me pasé, me pasé ¿Por qué estaba Harold? ¿Por qué estaba Harold? Obvio 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 Bueno, ahí me soltaron unas paredes yo creo Si señores, aquí creo que hay paredes Vamos a ver cómo va aquí Vamos a ver qué onda, qué pedo Vergo No 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 a veces me quedo se me quedo me saco me saco me saco me saco hombre ah que vaina que visaje hombre me acabo de sacar esa vaina ay por qué por qué ay hombre por qué me va a sacar esa vaina así ay loco bueno reconectando vamos a decir nos reconecta esta vaina reconecta por favor reconecta por favor por favor vamos vamos por favor reconecta rápido rápido había gente por ahí cerca estoy seguro uy tan de buenas reconecto bueno vamos a lootear vamos a lootear uy pero yo estaba arriba en el colegio y aparecía acá de la nada ahí venga que llevan tengo arma de larga de corta ah 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 también con las medias con el pantalón vamos a luchar con el viejo pene con el viejo pene bueno yo iré a carroñar y si 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 so si así vamos ¡Ay, loco, loco, loco! Vamos, loco, vamos, que vos podés. ¡Ay, loco, 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 loco! ¡Ay, loco, loco, loco! ¡Ay, loco, 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 loco! ¡Ay, loco, 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 loco! ¡Ay, loco, loco, loco! ¡Ay, loco, loco! ¡Ay, loco, loco, loco! ¡Ay, loco, loco, loco! ¡Ay, loco, loco! ¡Ay, loco, loco, loco! ¡Ay, loco, 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 loco! ¡Ay, loco, 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 loco! ¡Ay, loco, loco, loco! ¡Ay, loco, loco, loco! ¡Ay, loco, 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 loco! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, loco, loco, loco! tengo ese pin legisimo, es que el pin en 100, en 200 a ver, a ver, a ver, que pasa con ese, ay ya se que es ya se que es, ya se que es claro, estaba el celular descargado ya lo conecté, vamos a ver si lo conecté claro, está el celular descargado ya está comenzando a correr mejor pero tenemos el celular, el celular, malo, malo, malo uy, yo lo quito a ver, a ver, a ver quieta ahí, quieta ay, a ver ay, a ver que pasa, que pasa con esta vaina que pasa con este visaje estamos un poquito laggeaditos y es porque se me olvidó poner de cargar ese perro celular a ver, a ver, a ver, a ver ay, vea mi arma tengo buena arma ahorita sí, pero ay, pincho ay, hombre a ver pucha bueno, tenemos ese celular en 10 ay, a ver, a ver, a ver quieto corre bien allá allá ahí, ahí, ya sí, ahí estamos bien ya, listo, listo listo, ya volvimos bien ya volvimos melos volvimos melos ahorita sí vamos a darle vamos a buscar a la gente vamos a buscar a la banda vamos a ver qué es lo que pasa aquí uy, por fin una paredcita una paredcita uy, una Thompson ah, pero esta tiene mirar 4 entonces me voy a llevar esta sí, ahí estamos melos cisas, cisas bueno, parceros vamos a darle, vamos a darle vamos a darle bueno, muchas gracias a todos los que están apoyando este stream muchas bendiciones brother gracias, gracias saludito ahí para toda la gente que se va conectando ahí con este stream nuevo apoyando aquí este nuevo canal del árabe este pincho de semana estaremos dando premios a todos los suscriptores del canal estaremos haciendo salas y los ganadores se llevarán grandes premios así que pendientes brother pendientes obvio vamos, vamos obvio, obvio vamos a ver vamos a darle por acá no hay nadie por aquí vamos, vamos vamos obvio lleguemos lleguemos de una vez bueno, bueno uy, aquí hay algo con cárcel yo necesitaba ese también lo necesitaba a ver qué más necesitamos por aquí no, nada uy, qué bien qué bien bueno, bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué más hay por aquí lleguemos otro botiquín por si las moscas bueno, buenísima bueno, buenísima vamos a darle vamos a darle ahí está a falta que me coja un carroñero y me coja y chao hasta ahí llegó bueno, ahí no está la mejora entonces vamos a ver si está la mejora del puente para ir mejorando este visaje porque tenemos ya el 13 ay, bro, bro, bro ahorita va a estar que haya un manejalo y me bajen eso solo me pasa a mí obvio qué suerte qué suerte, bro qué suerte, loco bueno, vamos a buscar la gente porque ya me aburrí sin nada vamos, vamos, brother vamos a ver qué más hacemos por aquí esta es la primera partida del día ojalá ganemos tenemos que hacer bastante daño para que no suban bastante pero no nos vamos a meter de perros no nos metamos de perros todavía vamos a ver vamos a ver si llega alguien por ahí por el lago a ver siempre llega gente desde por acá será que me meto será que me meto metámonos que no hay ganadíes por ahí esperándome porque me la mocho me la mocho donde encuentre alguien aquí esperándome bueno dónde está la banda dónde está la gente porque ahí no está la mejora vamos a ver si está la otra mejora de acá hay loco loco bueno por ahí hay disparos ya hay disparos ya hay disparos ¿a dónde es? ¿a dónde es? ¿a dónde es? uy venga venga aquí termino un poquito más yo escuché disparos estoy segurísimo obvio eso también es segurísimo no hagámosle emotes y damos un poquito bueno para acá estaban disparando ahorita íbamos vamos vamos bien no nos llega nadie por la espalda para que no viene nadie que no nos llegue a nadie por la espalda por favor que no nos vaya a llegar nadie por la espalda uy marica el COVID ¿sabes que cogemos zona? uy vea los de albedo, si sabía, si sabía bueno vamos primero para zona pero no quiero coger esa loma así de frente pero tampoco quiero irme por acá tan libre ¿qué hacemos? bueno gracias, gracias a todos los que están ahí conectándose desde diferentes plataformas como... uy venga, venga, venga venga, venga venga, 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 venga uy ese man que como... a ver, no pasa nada uy ya me estaban sumando las manos bueno no me fue tan mal se estaba atrabando, se estaba atrabando, viste ay loco pero ve, no me puso... ay no me puso la pared viste venga, venga, venga... ay no me puso... ay no me puso de la pared viste abuelos, venga... venga, no... que te acaba de hacer... no, 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 a ver... no, 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 tu... uy, qué fue eso, démenle un segundito así... no, 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 no... no, 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 no... no, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si está conectado el viejo servero. Vamos a ver si está conectado el viejo servero. ¿Dónde está el viejo servero? Vamos a ver si está conectado el viejo servero. Vamos a ver si está conectado el viejo servero. Vamos a ver si está conectado el viejo servero. Vamos a ver si está conectado el viejo servero. Vamos a ver si está conectado el viejo servero. Se la nota, si se la nota. Vamos a ver si está conectado el viejo servero. Corran. ¡Más! 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 Jajajajaj Jajajaj Jajaja ¿Qué cosa? ¡Esa cosa es esa... Yo se llamaba a la bolsa vamos a caer en mil vamos a ver como nos va en esta parte por favor necesito una xm8 por favor ten piedad de mí Garena necesito una xm8 este perro ganó no encuentro nada no estoy seguro que cae gente ahí estoy seguro estoy segurísimo uy no pero es que no tenían no tenían nada perros ay no me voy a mochar la espérame 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 por qué me tiran a mí sin botiquines sin ni mierda que asco invítame ahí pues mandala a Jonathan mira mira si vos tenés a Cerbero ahí conectado de pronto no me sale chino conmigo pero la verdad chino.. chino.. oye que este men vamos a ver tu vamos a ver tu vamos a ver tu mandala allá Por mi parte me relajo Pero no me desespero Tomo aire alguna pausa y les dejo este mierdero Mucha gente me pregunta Por qué andamos apartados Lo primero que respondo, lo resto no destacamos Papi, papi Aquí estamos Freestyleando con el aire Ay, loco Voy a dedicar mejor al freestyle Va a tocar ponerme mejor de freestyle Papi, papi Papi, papi A ver Loco Que pasa, loco Verdad A ver, a ver, a ver Vamos 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 a ver Que hay por acá Es porque usted sabe que Usted no me sacude Una hueva Vamos a buscar botiquines Necesito botiquines Por favor Dame botiquines No me dejes Para abrir tan rápido No me dejes Se me ya tenía hasta Charreco al mil Ay, pero no No encuentro Botiquines Por favor Botiquines Por favor No quiero subir Pero vamos Va a tocar subir Ay, botiquines ¿Dónde hay? ¿Qué es eso? No le digo No le digo Ay, qué arena Ay, qué arena No tira botiquines Ni un perro botiquín No Portate serio Pues Mano ¿Qué pasa con los botiquines? Pues Parce Lo que eso es Mucha la rabia Que me tienen Pues Porque Ay, pues no Es un perro botiquín No Porque Si No No veo Ni un botiquín A ver Tengo hasta miedo De correr Ay, loco Botiquines Ay, parce Ay, cari que no Pana Eso Gracias Ay, loco Vamos a ver Si nos llevamos A ver si encontramos Una M14 Por ahí Pero No, no, no Estoy decepcionado Ven No hay nada De botiquines Vea A pena Ven A los mozos No hay nada 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a ver que podemos hacer en esta fase va uno, va dos, nos están separados los perros prende, prende ese audio me hicieron caer y otra vez sin armas no, como la ven parce, porque siempre me mandan sin armas ¿que pasa? que rasgo pasa te traves a la cama, que 500 sabe que es un drago ¿quién es un drago? ¿quién? que es un drago ¿quién? ¿a? si me llame por ser ah si me llame está comondicionada ahí ya afuera si te llame la carretera no te llame la carretera Uy, no te quedes así parado Oh, reventada, mina Quitate, quitate, quitate No, ese no saldió Venía ni parame Puta, hombre, ¿por qué? Puto, hijo de perra Puta, hombre, me va a matar Es que no tengo sangre, mira Bájese de ahí Uy, uy La última que me baja y me mata Dame botiquines, ve Eso Tenía mal luteado, Cristian Cristian Puta Ah Eh, parce Efecto, efectivo No, same No, same No, same Ehh me hubiera acompañado pana No es que ni Lai se merece Debería de reportarlo Debería de reportarlo en vez de darle like Es que yo no lo había visto Entonces yo a él le dije fue acompáñame Y se queda allá arriba No a Cristian a Cristian Le digo acompáñame y se queda allá arriba Ehh donde hubiéramos bajado los dos Paglas ese man Ah pero que verga no pasa nada No pasa nada No pasa nada No voy a usar Dale No pasa nada No pasa nada Chumar Si Cristian es la persona mas imbécil que pueda ir para jugar No Cris en juega Cris en juega Il es muy imbécil Se han bajado un poco de puntos, ve, uy, si, rep, ay, las, a ver, hace algo, pues, hace algo, hace algo. Ay, paseros, vamos a ver como le da al biado bipa, al biado bipa que es gana. ¡Perozamos! Bueno, pero vamos a ver qué se hace con este mero. Menos mal, ahí está el papa. Menos mal, ahí está el papa. Me da risa de Yolanda porque él llega y se pone a ahogar y comienza a decir, estos malos están mancos. Y al ratito está ahogando otra partida con ellos mismos. Será marco. Pendejo tan pendejo por ahí pendejo. Imbécil. Uy, es que el PINE 999, gas. No se te da algo pues. Uy, Cristian es malo. Ve, mira, mira dónde anda. Mira, mira dónde anda. Ja, ja, ja. No, pues que yo no lo había visto. ¿Cómo lo van a dar de un solo tiro? Yo no lo había visto pero yo me solté antes porque yo siempre sé que es que ahí lo mantienen al rojo vivo ahí. ¿Qué? C*** de imbécil Cochino Vale Es que más nueve parce C*** de imbécil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esto no está suave el pin, parche Aparte tengo el pin en aderno Ayúdalo Es que ayúdame ¡Gracias! 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 ¡ Nurse Graham! Fol 굉장히 peligros может ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay aquí! ¡No hay aquí! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.